En el video anterior Tenemos poco tiempo Me fui bastante lejos para hacer tiempos Y para distraerlos Son dos, y estos son muy ágiles ¿Dónde están todos? Creo que sigue adentro Creo que nos ha engañado Con cuidado, baila la linterna Baila la linterna 19 ¿Me estás buscando? Ven acá, aquí estamos ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Al piso! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ahora! 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 ¡Quítale la máscara! ¡Quítale la máscara! ¡Le estás pegando a la mujer! ¡Algo siento! ¡Quítale la máscara! ¡Escalera! Chicos, ustedes ya sabrán lo que pasó En el video anterior Y es que a Parse se lo llevaron Esos sujetos misteriosos Y la mujer barbuda Y número 19 No nos han dicho nada Solo escuchamos que gritan Y que gritan Pero no sabemos si están bien ¡Ay Dios! Allá vamos Debe estar hecho un catástrofe Ya, calvo tóxico Tranquilo, no te preocupes Mira, yo voy a estar aquí contigo Protegiéndote Y acompañándonos uno al otro ¿Listo? Así que no te preocupes Aunque la verdad Tengo un poco de miedo Por Parse Pobrecito Debe estar sufriendo demasiado Por calvo tóxico No sé Yo creo que lo mejor Es que de pronto Yo pueda bajar Y tú te quedas acá ¿Qué? Muy, muy juicioso En silencio Yo voy y miro ¿Qué es lo que está pasando? Y me devuelvo rápido Y te digo ¿Qué es lo que está pasando exactamente? ¿Te parece? No, Tatis No me vas a dejar acá solo Es que estoy preocupada Calvo tóxico Estoy demasiado preocupada por ellos Y aquí la más adulta Pues soy yo Así que debería yo ir ¿Te parece? Pero me tienes que prometer Que te vas a quedar aquí No, 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 Tatis Primero que todo ¿Cómo te vas a bajar sola? Segundo Pues ¿Cómo vas a luchar contra ellos En caso de que Estén pues ahí abajo? Pues me voy a escondidas Sigilosamente No, 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 Tatis Voy, miro Me devuelvo rápido Voy, miro Me devuelvo rápido ¿Qué onda, Tatis? ¿Entonces qué? Escalera Eres una traicionera Déjame hablar Yo les puedo explicar Absolutamente todo No les puedes explicar Absolutamente nada Ya todo está claro Espérate Es tu compañero Cállate Es tu compañero Cállate Traicionera Escóndanse Escóndanse No, no, no Eso no va a funcionar Número 19 Un arma de juguete Un arma de juguete ¿Encontraste algo? Escóndanse Abajo, abajo, abajo No se te atreva Decir nada Espérate Escóndate, escóndate ¿Qué te pasó, compañera? Responde ¿Los encontraste? No Imbécil Eso no suena como mi compañera Compañero, nada más encuentro Dile que entre ahora Voy a entrar a buscar de nuevo Sí, sí Entra, por favor Apoya Escóndense Ahora Vamos a ir a buscarle No No No, 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 compañera ¡Compañero! ¡Ingréense, por favor! No, 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 espérate Vamos a hacer un mejor plan Dile que rodee la manzana No, 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 no ¡Compañero, compañero! Escóndanse 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 ¡Compañero, compañero! No, no, dos, tres, dos, tres Por favor Sí, roguenca la manzana Yo estoy andando buscando Yo, yo cura este perímetro ¿Estás segura? Segura ¡Completamente! Compáñero El perímetro de afuera Se nos puede escapar Ya viste lo que pasó No puedes escaparse No sé, compañera Sí, sí, sí Vas bien, búsquame Basta, acá, acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero Son muchos para ti No se preocupe, compañero Yo estoy preparado para esto Escóndete Escóndete Eso Estuvo muy cerca Me voy a matar Nos tienes que explicar esto Tenemos que hacer un mejor plan Para atacarlo Miren, miren, miren Allá está Se va a buscar Dígame Allá está buscándonos Chicos, miren Nos está buscando Escalera Nos tienes que contar Todo Ahora Mejor no Explícanos Explícanos Mejor, mejor Me voy Y después vengo Y hablamos ¡Au! ¡Le disparaste en una movie! No te diga Habla O si no Le afectará será La del lado derecho Todavía no le diga Absolutamente No lo bueno ¡Sis! ¡Ah! Espera, espera, espera Disparo ¡Sis! ¡Viene nuevamente! ¡Ya me escuchó! ¿Se viste? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Sis! 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 Al parecer no vamos a poder salir de aquí Porque él está cuidando por fuera ¿Entienden? Tenemos que neutralizarlo También Ya vienen refuerzos Escaleras ¿Por qué? ¡Sí, sí, sí, eso! ¡Compañera, ¿todo bien ahí? Dile que sí ¿Qué? ¡Sí, compañero! ¡Todo bien! ¡Todo bien, compañero! ¡Estás nerviosa, compañera! ¡No, no, no! ¿Nerviosa? ¡La casa! Que siga cuidando el perímetro Hasta que vengan tus compañeros ¡Compañero, siga cubriendo el perímetro! Es una orden ¡Es una orden, compañero! ¡Todo está bajo control! ¡A la otra ronda que entraré! Tenemos poco tiempo ¡Todo está muy extraño! El tiempo está contado Leo, por favor, somete a escalera ¡Correcto, correcto! ¡Ay! ¡Ay, no se va a morir! ¡Vamos arriba! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Ya! ¡No trates de hacer nada! ¡Eres una deshonra escalera! ¡No sentiste! ¡La puerta está cerrada! ¡Listo, ahora sí! ¡Se mueran así! ¡Me han pegado junto! ¡Lo que han querido! ¡Pero eso te pasa por traicionera! Donde Brocoli se entere de esto ¡Le vas a partir el corazón! ¿Y por qué pasó? ¡Pues qué pasó! ¡Miren quién está detrás de esa máscara! ¡Escalera! ¡Esa mismísima! ¡Tapi, esperen! ¡Yo les puedo explicar absolutamente todo! ¡Eres una traicionera mentirosa! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¿Cuántas semanas nos llevan a caer? ¡Perdón de Dios! ¡Me le hacen la muerte! ¡No! ¡19, por favor, cálmate! ¡Ya me has pegado en tu hoyo con eso! ¡Es una ermita! ¡Sí, una explicación muy buena para todo esto! ¡Au! ¡Es inútil! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¿Por qué no nos dijeron desde el inicio cuánto tiempo llevamos aquí escondiéndonos? ¡Huyendo! ¡Nos arruinaron demasiados momentos! ¡E incluso... ¡Muy bien! ¡E incluso fueron hasta la casa de nuestros padres! ¡En serio se pasaron con nuestros papás! ¡O sea, se hubieran metido con nosotros, pero con nuestros papás escalera! ¡Me va a dar algo! ¡No solamente eso! ¡Entonces! ¡También te pusieron un chip en la cabeza! ¡Me controlaron! ¡Están totalmente locos! ¡Pero yo no tengo nada que ver con eso! ¿Un chip? ¿Cómo que no escalera? ¡Sí, mírate cómo estás con esta máscara! ¡Pero chicos, más bien saquemos información! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ay, no! ¡No sé dónde sacan tantas armas! ¡No sé dónde sacan tantas armas! ¡Chicinueve! ¡No! ¡No, si me pegas con eso no voy a decir absolutamente nada! ¡Y les conviene que yo diga la verdad! ¿No le digo nada? ¡No! ¡Tienes que decir todo! ¡Ahora! ¡Es que... ¡Es que metí la pata, chicos! ¡Ustedes no podían descubrirme! ¡Pues ya te descubrimos! ¡Por eso les digo que metí la pata! ¡Perdón, calvo tóxico! Pero es que es algo que llevamos organizando hace muchas semanas ¿Quién es? ¿Quién es? Al parecer tú dijiste que eran muchos ¿Quién está detrás de todo esto? Parse, esto... ¡Brócoli! No, brócoli no tiene nada que ver Y por favor, no lo metan en esto, por favor Lo que pasa es que hay alguien especial Que está interesado en calvo tóxico Quiere hacerle competencia Es un youtuber Un youtuber con muchos suscriptores Con más suscriptores que calvo tóxico Y es genial Es hermoso Tiene un... ¡Shh! ¿Un youtuber? ¿Un youtuber? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Compañera! ¿Un youtuber? ¿Cómo se llama ese youtuber? Dino... No les puedo decirme ¿Habla ahora? No, no, no O sea, ¿el que eso todo esto es un youtuber? ¿No se está declarando la guerra? Bueno, a calvo tóxico principalmente ¡Calvo! ¡Calvo! Tienes una competencia Al parecer hay alguien que te odia Pero... ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Se desenfocó esto? Sí, 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 sí Yo siempre quería quitarle el canal ¡Shh! Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué pasa? No se ve ¡Ay! ¡Apaga la luz! Siempre apete la luz ¡Shh! Está buscando ¿Qué estás haciendo? 19 La paloma de la paz 19, escóndete ¡Compañera! ¡Shh! Vamos a neutralizarlo Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la escalera ¡Ahí ya está! Es momento ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Está acá! ¿Dónde está? ¡Ahora! ¡Alco! ¡Ahora! ¡Quieto! 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 ¡Ahora! ¡Quieto ahí! ¡Yo no lo he hecho! Ahora sí ya no eres tan valiente, ¿verdad? Ahora te tenemos ahí en el suelo ¡Atrás! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Espadera! ¡Quédate allá atrás! ¡No te muevas! ¡No hagas nada! ¡No vamos a esperar! ¡Habla ahora! ¡Ya sabemos todo! ¿Quién es el youtuber que nos está mandando a hacer todo esto? ¡Habla ahora! ¡Quítale la máscara! ¡El youtuber es! ¡Quítale la máscara primero! ¡Presi! ¡Presi! ¡No! ¡No muchachos! ¡Presi otra vez! ¡Pero tú no estabas secuestrado! ¿O qué? ¡Todo es parte del plan! ¿Cuál plan? ¿Quién es el youtuber? ¡Aprétenle las tetillas! ¡No! 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 ¡Dinos! ¿Quién es el youtuber? ¡Pero no vayan a pellizcarme las tetillas! ¡Pellizquen las tetillas! ¡No! ¡El youtuber es! ¡Es! 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 ¡Es!